Buenos días, buenos días amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del PT y nos encontramos acá con un video nuevamente para los amantes de la ganadería amigos y dando gracias a Dios por un nuevo día así es que en la mañana, en la noche, en el momento que usted va a disfrutar este video es especialmente para ustedes amigos y para los amantes del ganado braman rojo amigos andamos aquí mirando una hermosura de torete ya que andamos disfrutando también acá me acompaña mi papá en este video amigos, mi papá es el que me anda siempre apoyando acá en los manejos que nosotros hacemos padre, bienvenido a este video y un saludo para todos los amigos seguidores buenos días a todos los que nos miran aquí en el canal y saludos para todos aquí andamos viendo unos toretes para raza, de raza braman y espero que todos los que nos miran que muchas saludes y sigamos adelante así es amigos, si de nuevo en ver mi contenido pues suscríbase a nuestro canal denle like y compartan nuestros videos amigos y acá les vamos a mostrar los ejemplares que venimos a ver en esta mañana verdad amigos, así es que están bien hermosos los animales miren que chulada amigos braman rojo y también hay un braman griber amigos, miren que bonito, muy buenas características muy buen prospecto para cementar amigos, es que acá andamos mirando a ver si nos llevamos un ejemplar de esta genética verdad amigos y disfrutando el recorrido y para los amantes de la ganadería, ahora nos mandamos en el pro de la ganadería en el mejoramiento genético amigos y por eso es que visitamos este este rancho verdad y acá andamos mirando los toretitos amigos, están muy bonitos, resultado de lo que es inseminación artificial amigos, animales muy bonitos, acá andamos con este video amigos la verdad que el ambiente se ha puesto bien bonito acá por el área amigos, miren como se mira han habido bastantes lluvias acá gracias a Dios verdad amigos, gracias a Dios por todas esas bendiciones porque por eso es que los pastos se ponen más bonitos y nosotros nos alegramos verdad amigos de ver la bendición de Dios que es la lluvia verdad y andamos mirando estos chuladas ejemplares amigos, muy bonitos, miren que chulada, son animales muy mansos amigos, son resultado de lo que es la inseminación artificial, están bien bonitos, si es que el animal así, así salen mansos, miren que chulada amigos, son unos muñequitos amigos, la verdad que yo me motivo y me pongo muy contento amigos de ver esta chulada de ejemplares y de felicitar a los amigos que están haciendo este excelente trabajo verdad amigos, ya que el departamento del Petén se caracteriza por ser una área ganadera amigos y acá están los resultados vean amigos de que si, los amigos ganaderos están trabajando en el mejoramiento genético y aquí, acá estamos disfrutando verdad de estar acá en este rancho y compartiendo con ustedes estos hermosos ejemplares amigos, hermosos animalitos de la raza Brahma rojo amigos, están muy bonitos, resultados de inseminación artificial amigos, están los animalitos, son animales muy mansos, muy nobles verdad amigos, ya que primero Dios van a ver buenos resultados en las crías que dejen estos ejemplares amigos, así es que acá andamos, están muy hermosos así, bien hermosos, vamos a ver amigos, a ver que podemos hacer, vamos a platicar con el amigo que nos ha dado la oportunidad de venir acá, ver a ver estos ejemplares y de repente nos llevamos uno para nuestro rancho amigos, para seguir mejorando nuestra ganadería amigos, así es que están muy hermosos y saludos para todos esos amigos que nos visualizan en los diferentes países verdad, para los amantes de la ganadería, los amantes de la genética, para los amantes de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén amigos, así es que también quiero mandarle un saludazo a mi hermano que se encuentra en Boston, Massachusetts, un saludazo a mi hermanito, acá andamos con mi papá mirando estos toretitos, de repente que nos vamos a llevar un ejemplar de estos que estamos mirando acá amigos, acá andamos con mi papá, es el que me acompaña y él es el que me le da el visto bueno verdad, a los ejemplares y vamos a ver si en esta ocasión pues nos llevamos uno para nuestro rancho amigos, como los mira padre, están bonitos los ejemplares, están bonitos los animales, es este, a este que los estamos viendo ahorita a ver si negociamos, acá estamos observando este ejemplar amigos, tiene pues muy buenas características, de repente nos vamos a llevar este verdad, porque los otros ya no están disponibles, parece que ya se vendieron, nos comentaba acá el amigo del rancho, ahora estamos entonces visualizando, mirando todas las características de este ejemplar que nos vamos a llevar para nuestro rancho amigos, así es que acá estamos con mi papá platicamos entonces padre eso no es nada, como lo que manda son los no, miro, ahorita ya se le emparejaron estamos mirando todas las características amigos, cuando usted vaya a comprar un ejemplar hay que mirar las características, verá que el prepucio no sea muy grande y que los testículos sean parejos, verá amigos y también a plomos que sean rectos, verá amigos y pues está cumpliendo con las características que nosotros tenemos que mirar amigos, como ganaderos al momento de comprar un ejemplar amigos, así es que acá estamos mirando y haciendo la evaluación con mi papá verdad y primero Dios pues vamos a ver si nos animamos y nos llevamos este ejemplar amigos que tenemos acá en pantalla, así es que acá andamos disfrutando como les decía, miren ahí se nos está haciendo el desfile en las cámaras de las actividades ganaderas, estos ejemplares amigos, así es que acá andamos disfrutando amigos, disfrutando a ver que podemos hacer están los ejemplares amigos, para los amantes de la mavería amigos, acá andamos miren estos dos ejemplares pero estos ya están vendidos, ya no están disponibles pero amigos nos comentaba el amigo de este rancho que visitamos en esta ocasión estos dos ejemplares de gamarra y ya están vendidos amigos, no disponibles pero nosotros nos motivamos, nos ponemos contentos y disfrutamos de andar visualizando esta hermosura de ejemplares para los amantes de la ganadería, así es que acá andamos, allá andan también los amigos que nos dieron acá la bienvenida a este rancho verdad, acá andan los amigos yo creo que van a ir ahí a mirar si el cerco está bien creo yo porque creo que no van a dar el mensaje pero igual, acá andamos amigos disfrutando, ellos creo que están observando si el pasto ya está bueno para hacer el encilaje y acá andamos nosotros mostrándoles este bonito video amigos, así es que amigos, si es nuevo en visualizar mi contenido suscríbase a nuestro canal, denle like y compartan nuestros videos amigos así es que su amigo el paisa el petenero sigue compartiéndoles este bonito video para los amantes de la ganadería, su amigo el profe las actividades ganaderas sigue motivando a usted por medio de estos videos para que usted se motive y le eche ganitas a esto de la ganadería amigos a lo que nos apasiona y a los que sentimos ese amor por la ganadería amigos así es que acá andamos con un video nuevamente también saludos para todos los amigos que nos van a ver en República Dominicana en Perú, en Ecuador, en diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica verdad amigos, muchos saludos para todos ustedes, también saludos para los primos interianos que se encuentran allá también en Boston, que están allá chambeando en Boston amigos, saludos para todos esos amigos seguidores del canal, también para los amigos de Belice que visualizan nuestro contenido, muchos saludos, muchas bendiciones amigos y a todos los amigos de nuestro bello país de Guatemala, también muchos saludos en los diferentes departamentos que ustedes visualizan mi contenido, amigos así es que acá andamos con un video nuevamente miren que bonito luce el paisaje amigos, muy hermoso todas estas son áreas ganaderas amigos y acá andamos con este videazo una vez más gracias a todos los amigos, muchas gracias a todos los amigos y gracias a todos los amigos, muchas gracias a todos los amigos mientras un amigo ay rede de la vida el paisaje y que a todos los amigos antes de haber poseído muy bien y además de haber un minuto es un poco un poco más un poco más Gracias por ver el video 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 Vamos Ya está sintiendo que nos vamos a llevar para otro rancho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y por este lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Arriba 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 bueno amigos acá seguimos compartiéndole este vídeo amigo así es como nosotros hemos cargado este ejemplar que llevamos para nuestro rancho ahora amigos dando gracias a dios por la una oportunidad de vida y por permitir seguir trabajando en lo que a nosotros nos gusta verdad amigo así es que amigo no hay que parar porque usted para ahí está el peligro en el nombre de dios siempre amigos y seguimos trabajando es que acá seguimos con este vídeo amigos no se despegue y disfrute amigos este bonito vídeo esta tira ahí está el ejemplar amigos que llevamos verdad muy bonito muy bonito